Por primera vez en la historia de Acapulco, la elección de comisarios en el puerto se rigió bajo el principio de paridad de género, con el fin de que las mujeres puedan acceder a espacios públicos de la administración municipal. En la sala de Cabildo, la alcaldesa Avelina López Rodríguez, junto a funcionarios municipales, entregaron las licencias y sellos a los nuevos comisarios y comisarias de este puerto. En su mensaje, el director de gobernación explicó que el principio de paridad se encontraba vigente en la ley, sin embargo, dijo que nunca se había podido aplicar hasta este año. Como lo marca la ley en la materia y de acuerdo con las instrucciones de nuestra presidenta municipal, por primera vez en la historia de Acapulco, todas las planillas participantes estuvieron integradas por el principio de paridad de género. Por su parte, la presidenta municipal resaltó que la labor de los comisarios es de suma importancia para ayudar con la contribución de gestiones para las colonias de Acapulco. Exhortó a los asistentes a trabajar en coordinación con su pueblo y con las autoridades a fin de apoyar a las comunidades en sus peticiones. Yo tengo que mantener una estrecha comunicación con ustedes. Ustedes son mi brazo, ustedes son mis ojos, ustedes me ayudan a gobernar. Entonces tenemos que cohesionarnos más. A este evento asistieron comisarías de 62 comunidades y 41 comisarios suplentes. Para N3 Guerrero, Ricardo Ramos. Gracias.